Saludos mis amigos de Con Punto y Coma. Es innegable que la fecha de hoy se tornará gris en el calendario de la cultura, de la alegría y sobre todo de la música popular dominicana con la partida al reino de lo eterno del diablo Joseito Mateo. Hace algunos años, específicamente en el año 2014, escribimos un artículo en ánimo de hacer un pequeño pero significativo homenaje a este gran cantor popular dominicano que titulamos a un rey que irradia y engendra dominicanidad, el homenaje que nunca quise escribir. Dice así, de su voz emana el calencioso y contagioso merengue con aroma de pueblo. Su sola presencia hace evocar el singular sabor del son y el romanticismo del bolero de vellonera porque Joseito es el diablo con apoyido de apóstol que ha tenido la sagrada misión de alegrar y contagiar con la sonoridad y picardía de su canto. Su versatilidad y energía al brillar en los escenarios no parecen tener límites de edad y espacio envolviéndonos a todos con la bruma mágica que singulariza sus actuaciones. Porque Joseito es ritmo, es la guira, la tambora, el acordeón y el sapso que irradia y engendra dominicanidad. Eres el nombre, la leyenda y la realidad del hombre artista para quien las barreras han sido estímulos para abrazarse con el éxito y para quien el triunfo más que servir para coronarse con la gloria es la oportunidad de ser humilde y cariñoso por y para siempre. Por eso, cuando suena en su fiesta el merengón, la gente se alborota para bailar. Las que están en un rincón se van al medio del salón porque nadie resiste escuchar tu voz y percibir tu música sin entregarse a la danza popular con la pareja amada. Con su mujer cariñosa, llámese Juana Mecho, Loreta o Juanita Morel, no hay dudas de que el negrito del batey, unas veces chupando un gajo de caña brava, otras tantas refiriéndose a la chiva blanca de don José, y sin importar que venga la patrulla, nos ha hecho gozar el bambaraquití o el pambiche lento dejándonos vuelto leña de tanto bailar y gozar, pidiéndole a San Antonio un sueño azul, advirtiéndonos que cuando yo me muera lo tuyo es mío y que nunca tarde para bailar y disfrutar el tiridiri. Definitivamente, José Ito Mateo, chiquito pero tupío, es un rey con una radiante corona copulada de constantes, inextinguibles y absorbente éxitos de los más varios pintos géneros musicales, con una exquisitez incomparable. Además de ser el arquetipo merenguero de mayor permanencia en el escenario y la crónica de la música popular dominicana, es un paradigma progenitor, cantor por excelencia y bailador inagotable de cuantas manifestaciones musicales ha podido cosechar el repertorio comercial y el pentagrama imaginario del folclor caribeño. En la historia de su idílico reinado, José Ito también ha sabido ingerir el acre sabor de la despiadada injusticia de los francotiradores de la envidia y el triunfo ajeno, pagando en ocasiones con un cuantioso monto la angustia y el pesar de las desalmadas valoraciones provenientes de lenguas viperinas y cerebros maquinadores debilezas. Pero lo anterior poco importa, por tus copiosos y ejemplarizantes aportes a la industria de la alegría, a través de tu canto de esencia popular, eres y continuarás siendo por y para siempre una tea que fuera de avivar el espíritu festivo de nuestro pueblo dominicano permanecerá ardorosa y eterna en la conciencia nacional. Oh, José Ito Mateo, rey del merengue, no sabes el orgullo que sentimos. Qué inmenso eres, diablo Mateo. ¡Gracias!